Hoy, viernes 9 de junio, la Iglesia celebra a San Efren de Siria. San Efren alcanzó gran fama como maestro, orador, poeta, comentarista y defensor de la fe. Es el único de los padres sirios a quien se honra como doctor de la Iglesia Universal desde 1920. En Siria, tanto los católicos como los separados de la Iglesia lo llaman el arpa del Espíritu Santo y todos han enriquecido sus liturgias respectivamente con sus homilías y sus signos. A pesar de que no era un hombre de mucho estudio formal, estaba empapado de las sagradas escrituras y tenía gran conocimiento de los misterios de la fe. A San Efren debemos en gran parte la instrucción de los cánticos sagrados en los oficios y servicios públicos de la Iglesia, como una importante característica de culto y un medio de instrucción. A pesar de que es poco lo que sabemos sobre la vida de San Efren, no poco es lo que nos ayuda sus escritos a formarnos una idea sobre el hombre que fue. Lo que más impresiona al lector es el espíritu realista y cordialmente humano con el que discurre sobre los grandes misterios de la redención. Se diría que se anticipa a esa actitud de emocionada devoción ante los sufrimientos físicos de El Salvador, que no llegó a manifestarse en el occidente antes de la época de San Francisco de Asís. A San Efren fue Benedicto XV quien lo declaró doctor de la Iglesia. La Iglesia eshen para el perón de SanVI. Realmbolo de la Iglesia La Iglesia 12min de la Iglesia La Iglesia una imposa de la Iglesia Gracias por ver el video.